El Intran había firmado un convenio con la empresa Aurix S.A.S. propiedad de Jochi Gómez para darle acceso a documentos confidenciales relacionados con temas de seguridad. Wilkin de la Cruz tiene los detalles en la siguiente historia. Mediante el convenio, Aurix se comprometió a brindar soporte, cooperación e información sobre actividades ilícitas y anomalías en el flujo vehicular en las vías públicas en el curso de una investigación estatal o particular que estuviera en el ámbito del Intran. También poner en conocimiento al Intran de todos los perfiles de entes físicos y jurídicos que arrojen actividades ilícitas relacionadas con la movilidad, el tránsito y transporte terrestre. De su lado, la entidad estatal hizo el compromiso de proveer a Aurix la información y especificaciones necesarias para el desempeño de su labor de investigación. El convenio fue suscrito durante la transición presidencial de Danilo Medina a Luis Abinader el 23 de julio del año 2020 entre la entonces directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos y José Ángel Gómez Canaán. Precisamente este jueves Gómez Canaán fue enviado a la cárcel de manera preventiva por 18 meses por presuntos actos de corrupción. Según lo establecido en el convenio, toda la información confidencial era propiedad tanto de la empresa Aurix como del Intran. Pero esos documentos no podían ser utilizados como elementos probatorios en un proceso penal. El contrato que antecedió al de Transcor Latam tenía una duración de cuatro años renovable de manera automática y podía ser rescindido de manera unilateral por cualquiera de las partes previa notificación con dos meses de antelación. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N, esta noche. Gracias Wilkin. Vamos a otros temas. Las víctimas en la estafa inmobiliaria de Velada mediante la operación Nido protestaron este jueves en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en demanda de que les sea devuelto el dinero que invirtieron. Además exigen que sea destituido un funcionario del Ministerio de Planificación y Desarrollo que aseguran habría participado en el Entramado. El arquitecto Erick Dorrejo Medina se le transfirieron aproximadamente 35 millones de pesos que él lo reconoció ante el Ministerio Público e hizo la promesa de devolverlo. Y ahora de manera ligera se niega a entregar esta suma millonaria. La audiencia de revisión de medida de los siete implicados en el caso quedó desestimada este jueves debido a que ya fue apoderado el primer juzgado de instrucción para iniciar el juicio preliminar el 11 de noviembre. Debido a que el acusado cambió de abogado por segunda ocasión la Oficina de Atención Permanente de Monte Plata aplazó la audiencia en la que se conocería la solicitud de medida de coerción al segundo teniente de la policía Rosario Bernardo Josep, acusado de quitarle la vida de un disparo a un adolescente en el municipio de Sabana Grande de Boyá. La abogada del agente pidió tiempo al tribunal para tener acceso a las pruebas digitales. A la defensa hay que notificarle una memoria USB la cual contiene la grabación del momento exacto donde el joven Alexander Silva perdió la vida. No quiero que el caso de mi nieto quede impune, yo quiero que no le den tanta protección a él, que lo trajeron con más protección que a un presidente, sin embargo nosotros no somos como él, que es un asesino a carta cabal. La jueza Daniela del Carmen Araujo fijó a la audiencia para este viernes a las 9 de la mañana.